la presión fiscal de sus ciudadanos y lo hacen a través del impuesto que sí es de su competencia, el IBI. En este sentido, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en Madrid, va a solicitar nuevamente al Gobierno de la Nación que permita a los municipios que lo deseen y cumplan con los requisitos necesarios que puedan aplicar nuevas bajadas a este impuesto de muebles inmuebles. Esta noche nos acompaña en este programa, en los Sintocables, Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte. Gracias. Don Javier, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Bueno, la verdad es que en espera de que el Ministerio de Hacienda conceda esta posibilidad a los alcaldes de poder seguir rebajando el IBI, cosa que usted ya ha hecho previamente, de momento usted ha aprobado ya una bonificación adicional a este impuesto de un 5% para las familias numerosas, ¿no? Exacto. El IBI es un impuesto que recauda los ayuntamientos, pero que nos fija el Ministerio de Hacienda. Boadilla del Monte es un ayuntamiento que no tiene deuda, que llegamos con superávit en las cuentas los últimos ocho años y queremos bajar más el IBI, puesto que está en el mínimo legal. Y por eso el pasado mes aprobamos una moción para que nos permita el Ministerio bajar ese IBI. Mientras tanto, pues apoyar en lo que podamos, que son las bonificaciones existentes, que es apoyar a la familia con esa bonificación extra del 5% en el IBI, que en algunos de los tramos ya está en el máximo legal. Esta manía que tiene Pedro Sánchez de una serie de impuestos, como por ejemplo los autonómicos, de apropiárselos para armonizarlos, es decir, para subirlos en todas las comunidades, por ejemplo, patrimonios, sucesiones, estas cosas que en Madrid están súper bonificadas y que es nada, apenas testimonial, quiere subirlos a alturas como en otras comunidades, ¿no? Bueno, es que están los genes del socialismo, meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Y desde el Partido Popular pensamos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y que ellos a su vez inviertan, gasten y a su vez se genere más actividad económica que reporte, por otro lado, ingresos al Estado. Con lo cual, la Comunidad de Madrid es un ejemplo de ello. En estos últimos 15 años son 48.000 millones los euros que se han quedado en el bolsillo de los ciudadanos, que se han dejado de recaudar por tener los impuestos más bajos y no tener, por ejemplo, de sucesiones. Y eso ha permitido que Madrid sea la primera comunidad, el motor económico de España, sea a día de hoy la Comunidad de Madrid. Bueno, desde los ayuntamientos también colaboran los suyos. Acabamos de conocer el dato del paro de octubre, el peor octubre desde el año 2012. En Boadilla no sabemos cómo fue octubre, pero sabemos el dato de septiembre, que quedaba el paro en un 4,13%, ¿no? Tenemos un paro en un dato que es pleno empleo técnico y seguimos trabajando para que esas 1.900 personas que tenemos en paro encuentren trabajo. Bueno, no quiero regalarle los oídos diciendo que eso es éxito del Gobierno Municipal, porque supongo que intervienen muchos factores, pero me imagino que algo de reconocimiento a la buena gestión que hacen sí debe usted obtener, porque si no, los fondos FEDER que han dicho que tiene usted posibilidad de volver a obtener para poderlos invertir en una serie de cuestiones como desarrollo urbano sostenible e integrado, no sería porque sí, ¿no? Bueno, somos un orientamiento que cumple y que esos fondos FEDER que nos dieron se han aplicado y nos han devuelto y ahora hemos optado a nuevos y han sido concedidos, por ejemplo, para implantar telegestión en el riego, para ir a un riego mucho más eficiente y un control mayor del agua que usamos en el municipio, o para seguir mejorando nuestro patrimonio histórico con el Palacio de Infante de Luis, que invito a nuestros espectadores que vengan a verlo, que es una joya del Neoclásico Español, que es municipal y que lo estamos restaurando, ya vamos ya por la mitad, en gran parte con ayuda de los fondos FEDER. Está muy avanzado, la verdad es que el Palacio de Infante, desde cómo llegó a estar el pobre a cómo está ahora, ha pegado un salto enorme, ¿eh? Le queda, como digo, la mitad, pero que estamos en disposición de abordarlo en esta legislatura y parte de la siguiente. Vamos con ayudas a los colectivos más necesitados, han ampliado el Centro de Atención Temprana y Postemprana, Carolina Juzgado, que está, ¿a qué se dedica este centro? Bueno, es un centro que atiende a niños de atención temprana hasta los 6 años y postemprana de 6 a 18, que tiene algún tipo de discapacidad, la postemprana, y algún tipo de discapacidad o dificultad, pues un retraso modulativo hasta los 6 años. Y de manera gratuita se prestan servicios de psicoterapeutas, de logopedas, de neuropsiquiatras, para ayudar a estas familias que tienen esos niños con esas necesidades o esos problemas puntuales. También van a duplicar el presupuesto para el ocio e integración de las personas discapacitadas. Sí, se ha doblado el presupuesto para generar actividades y campamentos y ocio para esas personas que tienen una discapacidad y así sus familias tener también un momento de respiro a lo largo de la semana. Puede que muchos espectadores no sepan de la cantidad de cosas de las que se ocupa un ayuntamiento, pero por lo que ustedes también se ocupa, por ejemplo, de llevar comida a domicilio a personas que no pueden salir de sus viviendas porque tienen un grado de dependencia enorme, ¿no? Sí, o tienen algún tipo de discapacidad o tienen ya unos años que no es aconsejable que estén cocinando. Entonces, sí que se ha doblado también el servicio de comidas a domicilio, que lo estuvimos hablando con una persona y decía que estaba un poco insípida. Claro, al tener también la sal restringida y tener las grasas limitadas, pues aquello no es como un cocido de esto de la garbancera que nuestro amigo Borja va difundiendo, ¿no? Pero sí que está más preparado por una persona con una cierta limitación o una salud delicada. Pero bueno, estamos, como digo, aumentando ese servicio y queremos extenderlo también a domicilio para peluquería, podología, lavandería, incluso transporte. Queremos que nuestros mayores que tengan algún tipo de discapacidad, que están encerrados en sus casas y si no va un familiar, no salen de sus casas, pues puedan salir al médico, puedan salir a comprar o puedan salir a tomarse café o a ir a alguna terapia en el centro de mayores. Afortunadamente en España, hace ya mucho tiempo que no hablábamos de seguridad ciudadana, pues vivimos en un país razonablemente seguro, hasta que lamentablemente hace poco en Cataluña tuvo que hablarse de Barcelona la inseguridad que estaba sufriendo. Y no hablo ya de los incidentes estos de los separatistas en Cataluña que se han desatado, sino la propia seguridad ciudadana en una ciudad como Barcelona, abandonada por Ada Colau. En este sentido, Guadilla del Monte es el municipio más seguro de toda la Comunidad de Madrid con una media de 12,3 delitos por cada mil habitantes, cuando la media de la comunidad es 31 por cada mil, algo así, ¿no? Sí, estamos muy por debajo de la media de la Comunidad de Madrid y tenemos una tasa de las más bajas de la Comunidad de Madrid y de las más bajas de España, es el tercer municipio en toda España más seguro en esa relación, que son datos del Ministerio de Interior, que no nos alimentamos nosotros. Y es gracias a la colaboración de la Policía Local con la Guardia Civil y uso de nuevas tecnologías para mejorar esos datos, cámaras, las entradas y salidas del municipio, y, bueno, pues una colaboración efectiva, ocho nuevos policías que se incorporaron el pasado mes de julio, trece que se aprobaron en la creación de las plazas el pasado mes de septiembre y que el año que viene estarán en nuestras calles. Ahora estamos con un concurso para cambiar los vehículos de la Policía Municipal por vehículos híbridos en todo terreno, pues en definitiva, dando facilidades y dando herramientas a nuestra policía para que, en colaboración con la Guardia Civil, que son los competentes, mantengan esa ratio. Vaya envidia deben tener los guardias urbanos de Barcelona de los policías municipales de Boadilla. A ellos que les niegan todo tipo de recursos para poder trabajar, el gobierno de Diada Colau no les dejaba en ningún momento crecer ni hacer nada. Sí, la verdad es que si tienes un... Pero es la base de la seguridad de los ciudadanos. Exacto. El orden, si no tienes un orden garantizado en tus calles, pues todo lo demás careces de libertad y al final se convierte aquello en una anarquía, que a lo mejor es lo que pretenden, pero en Boadilla no. Bueno, cualquiera puede pensar que esta es una entrevista amable y cómoda, y sí, debo reconocer que lo es, pero es que da la impresión de que los ciudadanos de Boadilla están muy satisfechos con su administración municipal, teniendo en cuenta que usted consiguió la octava mayoría absoluta más importante de los municipios de más de 50.000 habitantes, ¿no?, en las últimas municipales. Sí, y eso que era nuevo, me estrenaba como candidato. Habíamos tenido a Antonio González Terol, que fue el que me trajo a Boadilla hace ocho años, que había sacado dos mayorías absolutas, y esta vez me presentaba yo, y teníamos ahí la duda y la incertidumbre, y al final los vecinos votaron gestión, y votaron la buena gestión que se había realizado, y todos los proyectos que teníamos para Boadilla pendientes de terminar y que íbamos a terminar. La verdad es que sustituir a un hombre como Antonio González Teroló no debe ser fácil. ¿Cuál es el consejo que le dio cuando él ya se despedía hacia la política nacional y le dejaba usted con el marrón de presentarse a las elecciones de alcalde? Bueno, pues el consejo me dio que no me fuese de vacaciones y no me fuese de fines de semana, y lo está consiguiendo porque al final el peso de responsabilidad te hace que te dediques tanto a un municipio que no, que tengo una agenda de locos, sábados, domingos, y de lunes a viernes, pues llegar a casa a las 10 de la noche, o a las 11, cuando no pasan la nada luego por la noche, pero en principio es una dedicación constante, y bueno, como digo, ese peso de la responsabilidad que te hace que no estés a gusto si estás fuera de boadilla, al final un poco te atas a ello tanto y lo haces tuyo y bueno, un poco es el éxito de Antonio. ¿Vio usted el debate anoche? Vi parte, vi gran parte del debate. ¿Qué le pareció? Bueno, pues que Pablo Casado se mostró como el que tiene que ser el presidente del gobierno a partir del día 11, que Pedro Sánchez era un señor que estaba totalmente fuera de debate, estaba huyendo, estaba incómodo, Albert Rivera también estaba totalmente fuera de lugar, y bueno, pues sacando artilugios, y en definitiva se ve que Pablo Casado es el hombre que España necesita como presidente del gobierno para tener un gobierno estable y un gobierno fuerte y poder hacer frente a la crisis económica que nos viene y a los problemas que tenemos de guerra comercial con Estados Unidos, de Brexit, todas las incertidumbres que tenemos. ¿Qué previsión tiene usted para las elecciones del día a día? Porque si miramos las encuestas da la impresión de que va a persistir la situación de bloqueo entre los dos frentes, el de derechas y de izquierdas, ¿no? Si, las encuestas persisten, incluso se empeora, porque con la aparición de nuevos partidos, si el bloque de izquierdas quiere gobernar, serían todavía más partidos que hace unos meses. Con lo cual yo espero y deseo que en esta semana los españoles se den cuenta que la única alternativa y la única opción es el Partido Popular, aglutinar todo ese voto de centro-derecha en el Partido Popular para tener más escaños y poder formar un gobierno que dé estabilidad a España y que dé seguridad y cree empleo. Don Javier Bóveda, alcalde de Bodea del Monte, le invito a que se permanezca unos minutos con nosotros. Pero quisiera...